Hola amigos bienvenidos a Notifest, mi nombre es Ege y hoy vamos a revisar los mejores memes que ustedes nos enviaron a través de nuestro grupo de Telegram y que también nos encontramos en las redes sociales y para reírnos mucho hoy vamos a invitar a Rosy al estudio. Hola amigos espero que se encuentren muy bien ahí en casita y gracias por acompañarnos y ojalá se diviertan un rato con nosotros. Bueno pues vamos a empezar con los memes, hay de bastantes temas, este es el primero dice cuando bendigo tu meme con un jaja antes de robármelo porque básicamente es esto, son memes que tomamos prestados de parte de ustedes, más al rato les vamos a dar los detalles para que se puedan suscribir a este grupo de Telegram. El siguiente dice ¿Cómo va la dieta? ¿Cuál galleta? Y yo creo que muchos que andamos a dieta en la pandemia ¿verdad? Sí, nada más estamos viendo a ver qué comemos. Bueno dice estos ya son los memes del COVID de esta semana, mi turno de vacunación para COVID-19. A ver, mejor me espero a que ya haya inmunidad de rebaño. A ver, dice... Espero que el virus chino dure lo que duran las cosas chinas. Poco, pero si la cepa británica dura lo que la reina Isabel, estamos fritos. No, no, bueno. Ok, es que pues ni Chabelo se va a salvar de eso ¿verdad? Ni Maribel, guardi. Bueno dice, por si se convierte en un zombie, un balazo. Bueno, por eso tienen ahí a la Guardia Nacional cuidando la vacunación. ¿Que no era más fácil levantarle solo la manga? Oye, ni que se para perder el bizcochito ese. A ver, vamos con el que sigue. Dice, no me vacunaré, no dejaré que dañen mis genes, los genes que andamos protegiendo. ¡Vacúnense! Ay, esa también soy yo. Las vacunas incluyen chips. Pero de jalapeño, si no, no le entro. Con Valentina. Bueno, ¿ustedes son de Valentina o de Botanera? Dejen en los comentarios cuál es su favorita. Dice, no manches señora, le puse gel a mi hot dog. Y es que si ha pasado en las taquerías, pues utilicen la botella blanca, señoras, no manches. Bueno, también hay que leer, ahí dice gel. Pero la chamaquita a lo mejor todavía no lee. Bueno, a los viajeros. Este año 2021, viajo porque viajo. Mira nada más. Esto es para la ropa sucia, ¿no? Bueno, pero de que va protegido. ¿Protegido? Yo quiero saber cómo le hizo para meterlo al avión, porque no, aquí cualquier cosa te dejan meter, ¿no? No, pues no, aparte creo que son súper plegables y se hacen un circulito, seguro lo escondí en la bolsa. Bueno, pues este es el ingenio de los mexicanos. Vamos con el siguiente, dice, me acabo de tomar un vasote de agua con sal, nomás para acordarme cuando tragaba agua en la playa. Ay, ahora sí extraño las olas, aunque a veces me dan miedo, pero ya se extraña. Bueno, vamos con el que sigue. En 2021 ya habrá naves espaciales para viajar a otras galaxias, decían. Timbre en reparación, toque el pollo. No, pues íbamos un poquito atrasados, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿cuál es el que sí te nos enviaron? Dice, te dije que no tomes dióxido de cloro. ¡Cállate! No, este va dedicado a los primos que hacen sus experimentos de medicina alternativa. Maraguay, ¿por qué no echarle unas gotitas de cloro? Ay, Dios. Bueno. Mamá, ¿me puedes despertar a las ocho? Mi mamá a las seis. ¡Ya son las nueve! Y uno parándose así. Ay, mamás. Ay, bueno. Vamos con el que sigue, amigos. Este está buenísimo. Dice, tres por dos en tequilas, whiskas, brandy, ron y vodka. Ahí está la clientela que jalaron con ese. Bueno, es que los gatitos también necesitan sus descuentos. Oye, pero este está como ya crudo. ¿Quién sabe qué le pasó? Con congestión. Le dio comida al gato. ¿Te sientes dominado por tu esposa? No, no se siente así. Bye. Ay, bueno, amigos. Con esto ya empezamos los memes del 14 de febrero. Y como esto se va a tratar de parejas, tenemos un video muy especial que vamos a mostrarles. No, 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 no. ¿Cómo se ahoga? Ay, no. Qué grosero. Bueno, a ver. Dice, otros novios el 14 de febrero. Ven, mi amor, te mereces esto y más. Yo de novio. No tengo mucho dinero, pero te compré este elote con chile. Ay. Lo importante es la intención y el elote, ¿no? Y que el chile pique. Sigan llorando y les cierro también los moteles el 14 de febrero. No, pues para como vamos. A ver, dice, cuando le pides adiósito un petrolero árabe, pero te mando un OPM. Bueno. El chaparrito chachenegger. Se parece un poquito a mí, ¿no? Yo creo que si me consigo ese gorrito aquí en el mimo allí. ¿Será tu primo? No, bueno, lo importante es que sea petrolero, ¿no? Es solo un besito, el besito. El resultado del besito, mira. ¿Será cierto? Sí. Yo quiero un masito. Su carita. Dice, llévala a un lugar especial. Una, dos, tres. Hospital de especialidades en salud mental. Ah. Qué malo. A ver, este dice. Todos presumiendo sus cuerpos. Ay, ahí para el 14 de febrero, la mejor foto, ¿no? Yo rumbo a comprar un poderoso chicharrón preparado. Ay, se da más ternudo. Ay, bueno, chicharrón preparado o elote con chile. ¿Qué quieres para el 14 de febrero? Ay, elote. Bueno. Dice, mamá, hay una araña en el baño. Dile que la amas. ¿Para qué? Para que se vaya igual que tu ex. Oh, no. ¿Qué hace tu perro? Taladrando. Ay, está muy bobo, pero me gustó mucho la foto. Muy simple. Bueno, a ver, vamos con el que sigue. La vida adulta. Yo. Ay, sí, a veces uno quisiera regresar a ser niño, ¿a poco no? Ay, bueno, pues con las clases en línea yo no estoy tan seguro, ¿eh? A mí sí me gustó. Con sus excepciones. A mí sí me gustó andar en el recreo y todo eso. A ustedes, ¿cómo les va en las clases en línea? Por favor, déjenos un comentario. Nos interesa saber si lo están disfrutando o las están sufriendo. Mi yo interior controlándome para no decir todo lo que pienso. Ay, la tapa luz. Amigos, ustedes no se queden callados. Dejen en los comentarios, pues, ¿qué les parecieron estos memes? La verdad es que estamos muy contentos de estar aquí con ustedes en estos memes domingueros. Es el segundo programa que hicimos. Les vamos a dejar aquí al ladito, bueno, en medio de nosotros, el video anterior. Y bueno, pues, ¿cómo te has sentido, Rosy? Porque también sabemos que estos programas los ven las personas que nos siguen desde hace mucho tiempo. Ya voy mucho, mucho, mucho mejor. Eje, me ha cuidado bastante bien. También todos los mensajes que me mandan por Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales para darme ánimos. De verdad que me sirven muchísimo y espero ya estar un poco más seguido acá con ustedes. Bueno, si no, hasta el próximo domingo. La tenemos de nuevo por acá. Y bueno, pues, nos vemos mañana con el clima en corto y también con más información. Chao, chao.